Les vengo a hablar hoy día a los miembros del TPS. Hola, gracias por haber sintonizado con nosotros hoy. Esto les habla Eduardo Soto, abogado dedicado exclusivamente a la práctica de imitación por más de 26 años. Les vengo a hablar hoy día a los miembros del TPS. ¿Quiénes son los miembros y qué es lo que es el TPS? El TPS es una protección temporal que se le da a un nacional debido a que en su país hubo un evento o un desastre natural que merita que se le dé a ese nacional de ese país protección temporal en los Estados Unidos. Durante las últimas décadas han habido diferentes países que han sido entregados, asignados esa protección a sus nacionales que se encuentran en los Estados Unidos. Hoy yo les vengo a hablar a los hondureños, los salvadoreños y los nicaragüenses nacionales cual han disfrutado de ese TPS por aproximadamente 20 años en el caso de los nicaragüenses y hondureños y casi unos 17 años en el caso de los salvadoreños. Esto lo que yo vengo a decirle hoy es algo positivo, pero al mismo tiempo un poquitico alarmante a un principio. ¿Por qué alarmante? Nosotros sabemos de que hace aproximadamente un tiempo atrás el director de inmigración anunció de que él está recomendando al Departamento de Seguridad del Hogar y al presidente Trump de no renovar el TPS a los haitianos. Now, me acaban de escuchar bien a los haitianos. ¿Qué tiene que ver esto con los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses? Muy sencillo. La razón por cual, dice el director, que le está recomendando no renovar el TPS a los haitianos es que ya han pasado ocho años desde que hubo temblores en Haití y por lo tanto, como han pasado ya tanto tiempo, no merita de que se les sigue renovando su protección temporal. Imagínense, en el caso de los hondureños, nicaragüenses y salvadoreños. Han pasado más de 15 años en el caso de los salvadoreños y casi 20 años en el caso de los hondureños y nicaragüenses desde que sucedió las tragedias, los desastres naturales que produjo esa protección. Imagínense, si los haitianos, quien sufrió este daño hace solo ocho años supuestamente ya no tienen la preocupación que merita de que se les siga dando su TPS ¿Qué van a decir con respecto a los salvadoreños, hondureños y nicaragüenses? Obviamente de que no va a haber una recomendación de que se les sigue renovando. Y recuérdense, la razón por la cual le anunciaron esto a los haitianos hace muy poco atrás es porque a ellos se les vence su estadía del TPS en julio del año 2017. O sea que el aviso fue con anticipación de aproximadamente dos semanas antes de que se le vence porque es típicamente dos meses antes de que se le vence una estadía del TPS sea del país que sea, de que se le avisa ya si se va a renovar o no. El estadía, o sea, el TPS de los hondureños y nicaragüenses se les vence ahora en enero 2018 y a los salvadoreños en marzo 2018. En otras palabras, yo creo de que en noviembre de este año 2017 vamos a estar escuchando anuncios y avisos para los salvadoreños y posiblemente antes, en agosto o septiembre, para los hondureños y nicaragüenses de que hay una recomendación de no renovar su TPS. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Muchos de ustedes han dependido específicamente en el TPS porque no tienen, según ustedes y su percepción, manera de hacerse residente. Nada podría ser más lejos de la verdad. Yo personalmente, en mi oficina, acabo de lograr la residencia permanente a dos salvadoreños, miembros del TPS, que originalmente habían entregado, o sea, habían entrado indocumentado a los Estados Unidos su residencia permanente hace dos semanas. ¿Cómo lo logré yo? Lo logré a través de, primero, lograrles él y su certificación laboral. Certificación laboral es un proceso, antes del Departamento de Labor, al ser aprobado, que permite uno aplicar a la residencia permanente. No requiere que usted tenga hermano, papi, mami, hijo, acá, con residencia ciudadanía, quien los pidiera por el lado de la petición familiar. Esto es estrictamente y exclusivamente donde un empleador, algún patrón, para el futuro los pide antes del Departamento de Labor y tiene que demostrar dos cosas, principalmente. De que ustedes son los mejores candidatos para el puesto que se les ofrece. Como se determina eso, nosotros seríamos obligados de correr un anuncio en la prensa, internet, revista, periódico, del mismo trabajo que se les ofrece su empleador para el futuro con la idea de que los que responden sean comparados con uno. En otras palabras, uno tiene que ser determinado de ser el mejor candidato. Si las personas que responden al anuncio son determinados de ser inferiores a uno, pues entonces su labor es certificado. ¿Suena difícil? Bueno, sonará difícil, pero no es difícil. ¿Por qué? Porque la realidad es que en este país hay un índice público de desempleo de menos de 5%. El que no trabaja hoy día en los Estados Unidos principalmente es porque él hoy día no quiere trabajar. Todo el mundo tiene trabajo y por lo tanto no hay esa competencia para los trabajos. En otras palabras, la posibilidad de que sea usted certificado su labor es, en mi opinión, altísima. La otra parte que uno tiene que demostrar para que sea aprobado su certificación laboral es que la compañía quien los pide muestra el ingreso de la compañía con sus taxes para demostrar de que ellos tienen como compañía realmente la capacidad económica de pagarles a ustedes en el futuro. Ustedes han escuchado muy bien hoy en cual yo digo siempre y utilizo la palabra futuro. ¿Por qué? Porque si ustedes son dueños de negocios y tienen obviamente su propia compañía, pero tienen compañía quien les haría el favor de pedirlos para el futuro, ustedes también pueden participar en la certificación laboral. ¿Por qué? Porque la certificación que da el departamento de labor es algo que se puede portar hacia su propio trabajo en el futuro en cuanto es aprobado debido a, y si es así, de que lo que usted hace en su propio negocio es parecido al trabajo que le darían en el futuro con quien lo pidió. En otras palabras, si estás en la misma industria de la compañía, quien lo va a pedir es semejante, entonces les sirve esa certificación laboral para su propio negocio y su trabajo dentro de ella como empleado en el futuro. Now, quiero que sepan que a través de esta certificación laboral, estos miembros del TPS, entonces aplicaron a su residencia permanente en los Estados Unidos y se hicieron residentes aquí. No con un perdón, no tuvieron que ir afuera a la embajada americana de su país, la recibieron aquí. Yo puedo lograr lo mismo para ustedes. Aprovechen estas palabras mías porque en muy poco tiempo se les va a acabar su última etapa del TPS y si no es renovada o si es extendida solamente por seis meses más, dándoles un último suspiro. Ustedes van a estar muy tristes en haberse quedado ilegales de nuevo después de haber tenido permiso de trabajo. En el caso de los hondureños y nicaragüenses por casi 20 años y en el de los salvadoreños por casi ya unos 15 años para que ustedes se quedan ilegales en este país, déjame a mí tratar de ayudar a ustedes a buscar la residencia permanente. Para saber más de esto, me pueden contactar llamando al 305-446-8686, 305-446-8686 o en la misma pantalla, vamos a estar dando cómo comunicarse conmigo por correo electrónico. Me despido por hoy. Muchísimas gracias. Los quiero mucho.